Los conductores aún pueden encontrar oportunidades de ahorro si comparan planes y buscan descuentos. Los automovilistas en Illinois pueden esperar pagar primas de seguros de automóviles hasta un 30% más altas el próximo año que las de este año como resultado de la inflación. Muchos conductores buscan formas de ahorrar dinero comparando cotizaciones y detectando descuentos. Con los gastos aumentando en todos los frentes debido a la inflación, los consumidores luchan para llegar a fin de mes mientras siguen luchando con los problemas continuos de la cadena de suministro relacionados con la pandemia. Por lo tanto, al mismo tiempo que aumentan las primas de seguros de automóviles, también aumentan los gastos relacionados con la compra o el arrendamiento de los vehículos, los costos de reabastecimiento de combustible, mantenimiento y reparación, al igual que los tiempos de espera para las piezas de repuesto. Todavía hay problemas en la cadena de suministro por la pandemia. Entonces, el costo de reparar los vehículos es más alto, lo que aumenta el costo del seguro del automóvil, dijo Ben Moore, defensor del consumidor de NerdWallet. NerdWallet y el Grupo de Investigación de Interés Público de Illinois han estado atentos a las crecientes tasas de cobertura. Osciló entre 8 y 10% en el nivel más bajo, y casi 30% en el nivel más alto, dijo Apescar de esta última organización. Los defensores de los consumidores recomiendan que los consumidores busquen ahorros adicionales en seguros de automóviles. Entre las dos recomendaciones principales, se incluyen comunicarse con su aseguradora existente para conocer las calificaciones de descuento adicionales o realizar una comparación de cotizaciones para ver si otra aseguradora brinda una cobertura comparable por un precio más bajo. Por ejemplo, tal vez haya pasado años sin tener un accidente automovilístico o sin cometer una infracción de tránsito, podría calificar para un descuento por buen conductor que podría faltar, afirmó Moore. Además, los ríos seguros y de bajo riesgo también pueden consultar sobre programas que brindan descuentos por hábitos más seguros y bajo millaje, a menudo conocidos como políticas de pago por milla o basadas en el uso. Obtienes un dispositivo que se conecta al puerto de diagnóstico de tu automóvil y rastrea el kilometraje de tu automóvil, o descargas una aplicación en tu teléfono inteligente que rastrea automáticamente el kilometraje que conduces, dijo Moore sobre este formulario cada vez más popular. De póliza de seguro de automóvil. Gracias por seguir a L.I.N. Asegúrese de hacer clic en suscribirse y suscríbase a nuestro boletín semanal GOL.